Yo, ey yo, yo, ey yo, ey yo A puercos como tú, yo los he visto roncando, viviendo, soñando Que tienen por las bolas, agarra a un dios A puercos como tú, yo los duermo en los casas y los brinco pa' arriba Les vacío el pein y los dejo en la esquina A puercos como tú, se les da gabel y cuando menos lo esperan Se les saca la mierda entera A puercos como tú, que se crean que esto es un chiste Les pardo las nargüe y las repartan, va así que me ve Lechón, tú lo que eres un lechón ¿Cómo es posible que se ataba un bocón? Roncando de bichote, pantamiando, metiendo la cabra Tu mujer la preña en mi pana y sale el llorón Que vacilón, cuando prendo un blón Me inyecto sabiduría pa'l melón Por más que ronque, que eres humilde mi pana Todo el mundo sabe que eres un lechón Estoy a canto del show, como son y bono Lleno perdón, también la última hora se resuelve por un plomo ¿Quiénes son tus panas? ¿El que está por fama o el que boconea y todas las ideas te salas? Tú, tiri no falle, que se escuche en la calle Que si nebulea, baja terminal, el sigue ruedas Yo hago milagro y no soy tu salvador Te abro en dos como el mar rojo con un pein de cara Colmera, tu perro chinche pa' evitar que te linchen Y en la clara, evitas que te entierren sin mitad de cara Saca tu furia o saca, basta un cuchillo Que yo soy bueno a los puños, pero mejor soy alguien a ti Lechón, tú lo que eres un lechón ¿Cómo es posible que sea tambocón? Roncando de bichote, fantamiando, metiendo la cabra Tu mujer la preña en mi pan y sale el chorón Que vacilón, cuando prendo un blón Mi yendo sabiduría pa'l melón Con más que ronque, que eres humilde mi pana Todo el mundo sabe que eres un lechón Y yo soy bueno a mí Llevándome el que está en la vía De día y de noche, de noche y de día Mucha insectería Con obra en la calle, mi hermano Muchos gusanos hablando porquería Si no pueden consigo, te tiran brujería Si le haces bucha, te tienen las cabras metidas Entonces tienes que sacarlo a pasear Y aunque no quería salir de cacería Pa' fuera los bastones que se lucieron los lechones Si frescos se ponen, van a ver como su mierda se cobre Dale, dale, dale No me importa romper la ley Y enterrarte en tu casa, tu bebé Lo mío viene a matar el emisor ahí Lo tuyo, neno, encajiste con play Para parar a polaco, eso es un problema Pero matarte en la raya, para mí eso es un mamel Primero hacer un click, luego un clack clack Luego gritaron stop doula Que te pasa, pero no seas insecto Pero que quieras de mí, picharme de ti Picharon y no es correcto A puercos como tú Yo los he visto roncando, viviendo, soñando Que tienen por las bolas, agarramos por A puercos como tú Yo los duermo en los casas y los brinco pa' arriba Les vacío el pelo y los dejo en la esquina A puercos como tú Se les da gabel y cuando menos lo esperan Se les saca la mierda entera A puercos como tú Que se creen que esto es un chiste Les pardo el...